El día de ayer, o antier, yo como estamos en temporada baja en off-season, recuerden que estamos grabando todos los martes y jueves en punto de las 5 de la tarde, o al centro de México, de repente nos perdemos con los días. Pero bueno, esta semana salió que todo parece indicar que la NFL le va a hacer manita de coche o le va a orillar a los Jets de Nueva York a que salgan en la nueva temporada de Hard Knocks para este trading camp que será el próximo mes. Después de que habían dicho que para el programa de HBO se iba a definir entre Chicago, Washington, Nueva Orleans y los Jets, ¿te acuerdas? Con diversas fuentes, serán el equipo de Nueva York quien salga en este programa tan esperado por todo lo que está sucediendo. Dicen, los Jets se preparan para una asignación involuntaria de Hard Knocks. La última vez que los Jets salieron en Hard Knocks fue en el 2010 con Rex Ryan. Hoy en la mañana está viendo un discurso que dio con su equipo. Te motiva, güey. Está bien chingón. Pero este año el entrenador en jefe Robert Sala dijo, la neta, nosotros no queremos. La NFL dijo, qué mal pedo que no quieras, bro. Toma, te va a tocar de todas maneras. Oliver, ¿qué tan emocionó estás? No, es súper. 100% era la mejor opción de todas, güey, con todo lo que está pasando en Nueva York con los Jets. Nomás con Aaron Rodgers ya, dan ganas. No me acuerdo la última vez que estuve emocionado por ver Hard Knocks. De hecho, creo que no lo he visto desde, ni me acuerdo cuál fue el último que vi, pero van años. ¿Sale durante, o sea, mediante la temporada o sale cuando sacabas? Para una semana atrasada. Es training camp, ¿no? El training camp para una semana atrasada. Ah, ok, ok. O sea, te van a poner en vivo lo que pasó una semana antes. Ya. Yo creo, amigos, y a ver si tú me puedes corregir, yo creo que los Jets no solamente eran la mejor opción de estos cuatro equipos, de Chicago, Washington y Nueva Orleans. Yo creo que los Jets para Hard Knocks eran la mejor opción de toda la NFL. No hay otro equipo en toda la liga que tenga más ganas de ver cómo va a funcionar. Obviamente, el tema de toda la primavera fue el caso de Aaron Rodgers, ¿no? Aaron Rodgers, que está próximo a cumplir 40 años, pues va a salir ahí y pues todo el aura que conlleva su presencia y todo. Pero también es el caso de Nathaniel Hackett. Nathaniel Hackett la temporada pasada fue head coach del equipo de Denver. Y vimos una de las peores ofensivas en la historia de la NFL. Y como que de repente todos decidimos echar la culpa a Russell Wilson y continuar con nuestras vidas. Pero gran culpable o gran... Quien conspiró en ese equipo para que fuera tan malo, pues también fue Nathaniel Hackett. Y ahora como que ya lo perdonamos y nos olvidó. Vamos a ver cómo funciona esta ofensiva donde Aaron Rodgers llega con toda la jerarquía. Vamos a ver qué tanto pela Nathaniel Hackett. O vamos a ver qué tanto caso le hace. Hemos escuchado cuando estaba anteriormente con los Packers de cómo al principio como que con quien llevaba la relación era con Matt LaFleur, el head coach, que también era quien mandaba la ofensiva. Cuando Nathaniel Hackett estuvo con Rodgers en los Packers, en realidad Nathaniel Hackett solo se encargaba de asesorar, de dar su punto de vista, de instalar la ofensiva. Pero no era ni quien mandaba jugadas ni quien las diseñaba. Vamos a ver cómo le va en este caso. Luego también tienes, no sé, del otro lado, el aspecto de Amad Soss Gardner, que es uno de los mejores córneres de la NFL, joven en su segundo año, un jugador súper vocal. Por lo general, en estos episodios de Hard Knocks como que siempre buscan una historia de algún jugador que fue un drafter o un jugador séptima ronda, un jugador que tiene poca probabilidad de que se meta a la NFL y como que tal el seguimiento de su familia, su día a día y todo. Pero yo creo que en el caso de Jets no va a ser necesario porque hay muchas fichas importantes. Tienes a Quinn and Williams, que tiene el tema de su contrato, que quiere el contrato y no se van a dar. Tienes al caso de Zach Wilson, que pues, güey, fuiste segunda selección global y no, y no, este, ya te acabaste, bro. Entonces, mi Gus, ¿qué es lo que más te emociona de ver de esta temporada de Jets en Hard Knocks? Sí, creo que tienes razón. Creo que es un win-win para la liga y para Hard Knocks en CHPO. Un win-win, luz para Packers, ¿no? Digo, para Jets. No hay nadie más que quisieran. Digo, los únicos que se me ocurren pudieran ser Cincinnati, nada más por Joe Burry, Jamar Chase, o sea, el hype que ellos pudieran generar. Y que tal vez Buffalo, el drama que se está haciendo un poquito con Stephane Diggs y, pues, obviamente Josh Allen ya se ha reportado el Madden y todo, es la popularidad del jugador, es increíble. Pero el morbo vende, el drama vende, los celos venden. Entonces, ver toda esta perfecta disfunción en la franquicia es lo que más quisiera la liga y HBO, entonces los Jets son la mejor opción. Estoy muy, o sea, como decía Diego, estoy interesado, intrigado. Es más, estoy anticipando ver HBO como nunca en años. Me gustó mucho ver a Dan Campbell con los Lions, pero lo que veía en Twitter o en videos después de los speeches que se aventaban, pero de ahí en fuera decir, puta, tengo que hacer todo un lado para ver el show, como lo hacemos con otros shows de HBO o demás, no. Con este HBO de los Jets, con este Hard Knocks de los Jets va a ser el mejor. ¿Por qué crees, Diego, que ya los equipos no quieren hacer Hard Knocks? ¿Por qué están hasta la madre o por qué todos querían, o por qué todos habían rechazado de entrada hacer Hard Knocks? ¿Y por qué tuvieron que obligar, entre comillas, a los Jets de Percipar? Pues, no me acuerdo si fue la semana pasada o antepasada que lo comentábamos, ¿no? Que los equipos de Hard Knocks, por lo general, no les va bien. Hemos tenido por ahí como dos, tres, que llegan a colarse a los playoffs, pero en realidad nadie ha ganado en playoffs. Mucho menos la conferencia, ni nada así, ni creo que de división nomás un equipo lo ganó. Y deja tú los que pasan a playoffs, los que no pasan, no pasan por bastante, o sea, se quedan hasta abajo en la tabla. Sí, y también el tema ahorita es con las redes sociales. Ya los equipos que hacen creación de contenido, los departamentos de creación de contenido, los equipos ya son mucho más avanzados. Ya cada rato vemos el detrás de cámaras de lo que pase, lo platicamos contigo hace poquito. Por ejemplo, ya todos los equipos sacan sus detrás de cámaras durante el draft. Y el de Giants, el de Giants es espectacular. Pero, la neta, o sea, sí, todos los equipos tienen su creación de contenido. Pero, la neta, nadie le llega a lo que hace Hard Knocks. De acuerdo. A lo que vemos y el acceso que tienes con Hard Knocks, porque los equipos ni lo van a hacer. O sea, cuando vas a ver los equipos subir videos antes del partido, durante la semana del partido, la preparación de los jugadores, el momento más débil de los jugadores cuando los están cortando el roster, lo que tú quieras, ¿no? O sea, son momentos íntimos que jamás vamos a ver con los equipos. El acceso que nos da Hard Knocks es único. Y la verdad es que eso de que los equipos no quieran participar en Hard Knocks, se me hace de lo más débil mentalmente decir, no, es que no rendimos y pues nos afecta para el equipo. Cabrón, o sea, te están siguiendo cámaras un mes, mes y medio y ya. O sea, la semana uno se acabó. Se acabó. Ya. Tienes toda tu temporada por delante. No puedes echar la culpa, ver, o sea, empezar en septiembre y terminar en diciembre y decir, es que por Hard Knocks. Ojo, y Hard Knocks, si hay un Hard Knocks durante la temporada regular, es otro tema. Pero yo creo que me refiero. Eso es otro tema. Yo creo que me refiero. Es que Hard Knocks no debería ser problema. De acuerdo. Lo que me refiero es que los coaches y los jugadores ya están muy acostumbrados a que su equipo de redes sociales los esté todo el día entrevistando. Y opciones, y TikTok, y video, como que ya están como más, o sea, se les ha invadido un poquito más su privacidad normal. Ahora, porque las redes sociales han crecido. No es lo mismo los departamentos de redes sociales que había hace cinco o seis años a los que hay ahorita. O sea, la cobertura que tienes ahorita de fotos, de video, de jugadores, es mucho más avanzado que lo que veías hace cuatro, cinco o seis años. Entonces, yo creo que eso me refiero a que ya los coaches y jugadores como que ya están hasta la madre. Todo el día hay cámaras. Ahora le metes un grupo o un equipo de cámaras más. Pero bueno, va a estar muy divertido.